El sistema económico que tenemos en el mundo está acabando las lógicas vitales, los equilibrios vitales sobre los que se sostiene la vida. ¿Qué importa hoy tener 10 mil millones de dólares si en 10 años se quema la casa? ¿Qué importa ya esa idea de progreso sustentado en una riqueza medida en cosas acumulables si lo que ya se puso en peligro fue la vida generalizada de la especie humana? Dicen los científicos, no los políticos. Luego este tema de cambiar el mundo para restablecer las relaciones entre naturaleza y economía y progreso humano, que implica otra concepción de la riqueza y del progreso. La riqueza no es cuánto acumulas en cosas, sino cuánto has vivido, hermano. Qué tan intensa ha sido la vida. Colombia, seda del Encuentro Internacional Economías para la Vida, del 22 al 26 de octubre en Cali. Unidad Solidaria, construyendo territorios solidarios.